¡Siempre creó la verdad! ¡Si nos corta la voz! ¡Va a cantar los días! Señores, se integró aquí con nosotros, nos dio espacio Chino Cumbias y el buen Julián, se integraron aquí con nosotros el buen Don Miguel Gasca, la flauta, papá de Rodo Coats. Se integró aquí con nosotros también, Zeus Junior, el heredero. Bueno, saludos a Miguel también, que no quiso venir, pues no le dijo a él, al heredero. Saludos también, y se integró con nosotros el buen Cabrito aquí con nosotros. Cabrito, Don Miguel, Zeus, voy el primero con ustedes y les voy a preguntar rapidísimo. ¿Hace cuánto que tiene la flauta Don Miguel Gasca, papá de Rodo Coats, apoyando a Tierra Caliente? ¿Cuánto tiene apoyándolo? Apoyando a Tierra Caliente, desde que Rodo decidió, el ingeniero Agustín, le ofreció dirigir a Tierra Caliente, fue cuando hizo la fusión con el Dr. Zeus. Entonces, ¿verdad cinco años, doctor? Más o menos, cinco años, más o menos. Mándele pues un saludo a su hijo. No, está usted muy tranquilo, muy nervioso, relájese. No, nada de nervio, Rodo, este, desde aquí te mando un saludo ahora que ya estás en tu nuevo equipo de Puebla. Te mando un abrazo, me interesó toda la suerte del mundo en tu nuevo proyecto de Puebla. Entonces, te sacaste la rifa del Tigre el sábado, pero yo sé que van a poder hijo. Entonces, un gran saludo y aquí de parte... Claro, saludos a Rodo Coats, que ya es papá, por cierto, ¿no? Ya, tú es mi compañera, mi niño Chococrispis, que... Saludos a Rodo Coats y a Chococrispis también, por supuesto. Cabrito, ¿cómo llegas al Tierra Caliente, güey? ¿Quién te invita? El Dr. Zeus, en un tercer tiempo aquí también. Tú estás, güey, ya ven los de la Liga Municipal que sean campeones, ya saben dónde son las reuniones para volver a ser campeones, ¿eh? Este, una vez hace dos... Si no mal recuerdo, cuando empecé a estudiar el envío, ¿no? Sí, sí. Este, me invitó a dirigir reservas, que después fue la que ascendimos a primera fuerza. Y de ahí empezamos, después vino lo de la pandemia, se cortó todo ese tema. Y en algún momento estaba aquí con mi sangre, Leyva. Estábamos echando, ya sabes, el tercer tiempo y me dice, vente a ayudarnos ahí a la primera, a la primera fuerza. Y después de ahí, pues obviamente, como me fueron pasando las jornadas, me integré ahí con la especial y pues obviamente ya se funcionó con mi sangre. Pero yo creo que unos cinco años que estoy con mi doctor. A ver, güey, dime puñetas, dime pendejo, dime como quieras, güey. Pero ¿por qué mi sangre, güey? Este, no sé, la verdad es que nosotros, pues, lo que viene siendo Mario Ruiz, el mismo Omar Trujillo, Leyva. Saludos, Capi. Todos. Hasta el cielo. Es como un amigo, como mi sangre, mi hermano. Tienen una relación muy unida con Alejandro. Empezó una cosa con él, nada, no se acuerda. Porque nos fuimos a Guadalajara a trabajar con Atlas. Ok. Y pues teníamos mucho tiempo para estar juntos. Y en muchos de los tiempos hablábamos con él y decía, No, tú ya no eres mi amigo, eres mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? Mi sangre. Y cada repito así. ¿Y a dónde está el cabrito? Cabrito, ven. ¿Cómo te quiero? Eres una amigaza. No, ¿qué digo? Eres mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? Eres mi sangre. Y empezamos chingue, chingue con esa frasecita. Y se quedó. Y mi sangre, y mi sangre. Y así empezamos. Ahí está la anécdota de mi sangre. Que si alguien sabe contar anécdotas, ese es Alejandro Leiva. Ese güey no se guarda nada. Yo sigo fascinado con la pinche anécdota que nos contaste de Tomás Boy. Para las que no lo han visto el programa, vayan a ver el programa de Alejandro Leiva. Y la anécdota que cuenta con Tomás Boy. Chemi, pones un pedacito aquí de la anécdota de Alejandro Leiva y Tomás Boy. Y llega arriba y le digo, buenos días, señor. Y voltea. Me dice, el señor está en los cielos. Y le digo, buenos días, Tomás. Tomás, ¿cuántos mundiales, puñetas? No, empieza a reírse toda la banda. Se empieza a reír. Buenos días, profe. Profe Cantinflas, ¿qué quieres? Zeus Junior, el heredero. Ya te bauticé, güey. Vas a aguantar vara. Y si Miguel se pone celoso, ese es pedo de él. Miguel, como quiera, te pesa el número, compadre. Te pesa el número. ¿Tú llegas junto con tu papá al Tierra Caliente? ¿Cómo está el pedo ahí, güey? No, él llega, se hace la fusión con el ingeniero Agustín. Yo estaba teniendo mi proceso de fútbol profesional. Los primeros tres años no estuve con el Tierra Caliente. Simplemente, pues, sí, verlos, posturrear con los compas y demás. Después ya me incorporo como jugador. Decido estudiar la carrera de medicina. Soy médico. Gracias a Dios, me lo inculcó mi papá. Cuatro años seguidos de la carrera estuve con Santa ahí. El profe me dio chance en especial, en la primera, varios ascensos, los que tenemos. Y, pues, este año por cuestiones de trabajo, de hospital, pues, me separé un poco. No, en las categorías de los domingos, pues, prácticamente como jugador no participé. Participé más como el analista de... Es mi analista. Es el que busca el punto débil de los rivales. ¿Qué le dices tú? ¿Qué le dices? Güey, fíjate quién está pendejeando, güey. Y ahí, no, que está cagadísimo el lateral derecho, porque sí tiene eso, güey. Sí, tiene buena tienda. Güey, el lateral derecho está bien puñetas, güey. Y se está muriendo, o se lesionó de la rodilla, o así, pues, ¿me entiendes? ¿Contra quién fue que estaba todo hecho mierda de la rodilla? Que me dijiste, está hecho mierda, hay que atacar por el lado derecho, que metimos a... Contra Mendoza. Ah, metimos a Mendoza por ese lado para agarrarlo. ¿Contra qué tipo fue, pero fue contra... El penúltimo. Fue una encerrada. ¿Cuál penúltimo? Pero entonces llegas tú después, y quien te jala es tu jefe. O quién te invita, güey, o ya eras parte de la bola, güey. Pues sí, tenía que estar porque eras su hijo, pero por si él sí quisiera, pues nunca. O sea, sí, digo, la verdad es que yo conozco la posición de Zeus Junior, güey. O sea, pues yo era... Cuando mi papá me dirigía, pues yo cargaba con esa mochila. Sí, güey. Pues como eres el hijo del patrón. Sí, güey. Por eso te da el café de capitán. Mis huevos, cabrones, a mí me la pelaban de todos modos, aunque fuera el hijo del dueño. Uno carga con esa mochila, Zeus. No, pero es eso que no, José Omar, siempre los cuatro años que fue así consecutivo, bien como jugador, pues creo que si estuve jugando siempre fue por, ¿cómo se llama? Por mi constancia, por tal vez... Sí, es una verdad. Mi característica. Al último, era un pelear con él porque yo lo tenía que meter, ¿no? Yo lo quiero meter y era un pinche pleito porque luego este le grita a este y es un... Pero a mí me gusta y a veces no entienden las personas en el fútbol que tienes que meter a alguien que tiene esa alma, ¿me entiendes? Porque inyecta muchas cosas. En un equipo de Tierra Caliente donde, ¿tú crees que no lo va a querer a Tierra Caliente? Claro. Inyecta un chingo de alma, y inyecta a los jugadores que vienen por años, por decirlo de alguna manera son de acá, pues, pero que vienen de otros clubes y que ven cómo es la sintonía con él, con el equipo, ¿me entiendes? Cómo se la rompe. ¿Cómo vivieron el campeonato ustedes tres, don Miguel? Y digo el campeonato, resumiendo en pocas palabras o en palabras sencillas, ¿cómo vivieron esa temporada hasta culminar el campeonato? ¿Cómo lo vivieron? Tú como apoyo de la directiva, yo cada fin de semana que a mí me tocaba jugar en la liga municipal, pues por ahí te encontraba y siempre estabas ahí pendiente al lado de la banca de Tierra Caliente. Como comentó hace ratito Alejandro, te acercabas a lo mejor a darle un consejo o algo que veías al oído, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió la flauta de afuera? Pues mira, tanto como un consejo realmente no fue, pero ya ves que tú siempre cuatro ojos ven más que dos. Entonces, algo que aprendí con Rodo fue que él me decía, papá, te quedas ahí y cuando veas alguna situación, así como dijo Zeus, de analista, entonces yo me acercaba y veía las callitas, o por donde se lo estaban poniendo a él, o por donde lo tapaban, y eso es lo que decía Rodo, quítate nada más por el volante que está de aquel lado, y entonces ya Rodo me decía, ya papá, ya vi, entonces siempre generalmente me gustó y me ha gustado estar a través de la reja, entonces ahora con Leiva y con el doctor que Rodo me dijo, papá, te encargo mucho que estés con ellos y respeta mucho el trabajo de Leiva, no quiero que te metas con Leiva, pero si puedes darle alguna opinión, acércate y dásela, dice, entonces él va a ver, dice, ya cuando lo vemos, pues volteé a ver, donde está la fallita, el doctor Zeus, me dijo, también, entonces, este campeonato, te soy sincero, cuando llevábamos 11 puntos, dice, ya robamos, ya robamos, pero nos toca el CRT, el CRT y... y le saca el empate, ¿no? le sacamos el empate, le sacamos el empate, le sacamos el empate, con un autogol, le sacamos el empate, entonces ahí vi el desánimo de los muchachos, entonces el doctor habló muy seriamente también con ellos, pero, pues, como todos los equipos, caemos en un bachecito de 3-4 juegos que no se te dan los resultados, y ahí fue cuando se perdió la ventaja, pero yo sí dije, por un lado, qué bueno para ver de qué están hechos los muchachos. La verdad es que don Miguel, la flauta, me hace sentir mal sin él saberlo, perdón, me hace sentir muy mal, porque yo soy un descarado de lo peor, y digo, puras mamadas, y don Miguel es una propiedad del tamaño del mundo, voy a tratar, voy a tratar, solamente dije, voy a tratar de comportarme un poquito con su propiedad de don Miguel, no le prometo nada, no le prometo nada, no es cierto don Miguel, a mí me gusta el desmadre también, pero, pero, a quién te cámaras, no, cómo creen, no, qué van a decir los Riva de Neira, no, güey, pregúntale al chino cumbia, cómo lo trato, míralo, cabrito, cuál fue tu papel en este campeonato, güey, cómo lo viviste, pero cuál fue tu papel, en dónde apoyabas tú, güey. Fíjate algo que no es de este campeonato, yo lo vengo viendo desde el torneo pasado, creo que fue ese trabajo de nosotros ser una familia, buscar siempre ser esa unión que hablaban hace rato, creo que el ser humano siempre se rige por eso, ¿no? Nosotros no podemos hablar primero del futbolista, sino antes del ser humano, y desde el torneo pasado que nosotros, bueno, que en mi caso yo me integré otra vez, creo que desde ahí empezamos a ser un buen grupo, y empezó a crecer, no solamente el especial, leal con también la primera fuerza, y obviamente también inculcarle a los chavos que vienen de abajo, pues eso, sentir el amor propio por la camisa, como lo dice el don, ¿no? Pero tú, ¿qué rol jugabas, güey? Entiendo que Cebos Junior y don Miguel Gasca, la flauta, pues se acercaban a hacer algunos análisis, ¿tú cuál papel es el que jugabas para poderte acercar con tu sangre y decirle? Mira, pues bueno, hay muchas de repente herramientas que podemos utilizar, ¿no? Pero una de ellas, pues obviamente era la parte de yo integrarme con el equipo a través del calentamiento, pero desde ahí, pues obviamente yo ya estaba hablando con ellos, buscando la manera de acá mentalmente, meterlos a lo que viene siendo el rol del partido, ¿no? No solamente en lo físico, sino en lo mental, y a mí me gusta mucho esa parte, la motivación, el ayudar en esa parte, y después obviamente acá, en la parte ya cuando iniciaba, pues también igual que ellos, tratando de hacer un análisis, y obviamente, esto es bien importante algo, no es decirle que sí a Leyva, ¿sabes? Sino tener un punto medio a nosotros, donde a veces me decían, no, estás mal, yo decían, no, mi sangre es esto, y empezar a mover, y el resultó. En la final, güey, en la final, el partido de la final igual. A ver, es que yo quería llegar, ya sé para dónde vas, y yo quería llegar ahí, Alejandro. Hay un cambio, güey, en la final, que da frutos así, güey, o sea, realmente, o sea, como si hubiera sido magia, güey, o sea, hacen el cambio, y en el primer, en la primera bola que toca, cae el gol, o sea. Sí. Fue un cambio, si no me falla la memoria, sale mi compa, culo de camello, saludos a Comino. Comino. Este, sale Comino, y entra... Claudio. Claudio. Y en la primera bola que toca, es la que, la que, la que entra, ¿no? Un dilema, un dilema se cambia. Sí, desde... A lo mejor no sé si fue suerte, vibra, lo que sea, pero en la primera bola que tocó lo metió. No, ya me, ya me, me había dicho este, este güey, me dijo, tenías, güey, este, la experiencia que tiene, y este güey, también me agarró y me dijo, Leiva, necesitamos un poquito más de power, con dos puntas, y así, así, porque Daniel no está jugando con un punta como tal, necesitas meter a alguien, y mira, güey, sabe manejar los tiempos, me lo dijo, sabe manejar los tiempos de acuerdo a su experiencia, al bagaje que tiene para jugar, güey. Ese güey no se sorprende con ese ping, con este estadio. Tienes razón, hacemos el cambio, ¡pam!, güey. Pero el profilán, pero el profilán. Te digo una cosa, ya lo había chingado tres veces a este cabrón, ya me había bajado yo tres veces, güey, no mames, y por si no me, yo me llevo el cubrebocas para, y me la acercaba, güey, ya, yo, 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 yo lo poquito que sé, porque no, yo no me dedico a eso, güey. Le dije, güey, es que el negro ya lo tienes acá, y está haciendo mal aprovechado, güey, saca al comino, baja al pinche negro y avienta a Claudio. O sea, ya, ya, ya lo había visto ese. Pero, pero, ese cambio, estaban pensando sacar a cumbias, porque traía tarjeta. Ok. Entonces, Leiva, decía, es que trae tarjeta, comino no, y fue lo que le dijimos, mete al chino abajo con el Dani abajo, que el chino quede más acá y que Dani quede más abajo, mientras Amudio arriba. Es bien, a mí me, yo admiro mucho al doctor, porque he conocido directores deportivos de primera división, y lo que él hace, la gestión de, de, por línea, por línea, planteamos unos tramucotes, sin, sin, la verdad, tenerlos aterrizados en algún lado, ¿no? Y tú vas a una, a una oficina de un director deportivo, y tienen todo, ¿no? Y este, por este, y el doctor lo hace nada más acá, mental. Sí, tiene mucha desacupación. Y de repente dices tú, che, doctor, así como en la primera, en la especial igual, y ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, a mí me había dicho, obviamente yo digo, sí tiene razón, o no, ahorita no, por ahí de repente, las veces que tú decías, este, mi sangre, que había rigidez, yo trataba de hablar también con los chavos, porque a lo mejor él, obviamente, pues él está metido, y yo buscaba de hablar con ellos también de otra parte, y decirles, mira, tranquilo, por esto y esto, vamos a... Y entonces volvíamos a meter al chavo al carril, ¿no? Porque por ahí hubo un, hubo un tema hasta con Pantera, que, que llegó este, obviamente, mira, yo, cuando tú llegas a algún lado, te tienes que acoplar, ¿no? Porque tú vas llegando al equipo. Entonces, por ahí pasó contra la Guadalupe, que el chavo llega, no se, no se cambia, no esto, el otro, y yo, y Leiva lo iba a meter, y le dije, no, no lo metas, trae pan, traes esto y esto, entonces yo también buscaba la manera, ah, le aprieto. Si Leiva no le quiere apretar, le apretó yo, y le digo yo a Leiva, por esto y esto, entonces el chavo se enoja, y digo, es que no, si tú no te hemos comprometido, y ven, terminó jugando un partidazo a la final. O sea, creo que también hay que sacarle de repente ese amor propio al chavo, y, y es bien complejo convencerlos, de que no salgan días antes, ¿sabes? Para que estén el domingo, para que estén el domingo a ver, que estén el domingo a ver, que estén la puta, güey. ¿Qué chido? Con el chido no funcionó, pero... No, cuando llegaba a buenizado era cuando no jugaba, era el consejo. Fíjense, eh, el consejo, aquí lo escucharon de cabrito, pero es un tema que ha sido muy recurrente en casi tres años de programa, o ya prácticamente tres años de programa que tenemos con Don Muni, y lo hemos platicado con muchos cracks, ¿no? O sea, realmente sé que el fútbol va cambiando, y que las generaciones van cambiando, y que la mentalidad de los jugadores y de los jóvenes va cambiando, pero nosotros, los de experiencia, los que ya vamos de salida, los que, pues, a lo mejor ya vivimos esa parte de esa época, decimos, ojalá, güey, que hubiera por lo menos el respeto de que se cuidaran una noche antes, güey. No estamos diciendo toda la semana, ni tres días, una noche antes, ¿no? Y para poder llegar temprano, y llegar en condiciones a jugar, porque la realidad es muy simple. No llegas, si tú llegas crudo, o llegas pedo a jugar, no llegas en tus cinco sentidos, es así de fácil, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues, hemos querido picar piedra en hacer esa cultura, en algunos lugares funciona, en algunos otros no, con algunas personas funciona, con algunas otras no, pero, bueno, nosotros aquí seguiremos picando la piedra, y ojalá que los jóvenes que nos escuchan, ojalá puedan retomar esa partecita de, güey, cuídate por lo menos, güey, una noche antes, y créeme que lo que vas a desempeñar al día siguiente va a ser algo bien diferente, ¿no? Bueno, ya para irle, ¿cuánto llevamos grabando, Chemi? ¿Más o menos? Como ahora 10, bueno, pues, porque para que no se nos salga tan largo, vamos a irle cerrando, pero para entrarle a la dinámica estrella de Don Mooney, me gustaría que se volvieran a integrar, si no cumbias, aunque sea aquí atrás, güey, o ponte, aquí hay unos banquitos, y Julián, vente, güey, este, los banquitos aquí atrás, güey, síganse chingando su michelada, no hay pedo, nosotros hablando de que se cuiden un día antes, este, vamos a, vamos a, vamos a entrarle a la dinámica estrella de Don Mooney, y la dinámica estrella de Don Mooney se llama... Los pongo a parir chayotes, y los pongo a parir chayotes porque vamos a armar un once histórico, está cabrón porque en este caso vamos a armar el once histórico y todos van a poner a gente del Tierra Caliente, ¿no? Y pues es la idea, porque el programa se llama Tierra Caliente Campeón, pero sí me gustaría que armemos el once histórico, pero también me gustaría que fuéramos con un once histórico del Tierra Caliente, no nada más de los que quedaron campeones, no nada más de los que están en esta temporada, me gustaría que también amarcaran otras categorías, otras personas que ya estuvieron, porque al final son parte de una historia y de un hombre que se han ganado poco a poco. ¿Cómo va a ser la dinámica? Muy sencilla. Yo les voy a ir diciendo a cada uno la posición, los voy a agarrar en curva porque no los voy a agarrar así, y ustedes van a ir poniendo al jugador que ustedes quieran, pero no van a saber, porque si los voy agarrando en línea, ya se van a ir preparando los últimos, así que yo empiezo, le digo la posición a alguno de ustedes, les digo a quién, y ustedes ponen ahí y los voy a agarrar como pariendo chayotes. Así es que empezamos con el portero, y aquí sí se la voy a poner papa, ¿verdad? Pero el portero es Julián. Julián, portero histórico del Tierra Caliente. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues yo. ¡Ah! ¡Huevo! Julián, el del ego tan grande, ¿no? No, yo ahí pondría, este, al grillo. ¿Al grillo? Al grillo. Va, venga, grillo, entonces sería el portero. Lateral por derecha, el heredero, Zeus. Yo también. No, tú también me dijiste tú. Creo que tal vez no su posición, pero cuando estuvo acá en el Tierra que lo habilitaron, ¿cómo vean esa posición? Luis Pineda. Pineda, tú pondrías a Pineda lateral por derecha, va. Lateral por izquierda. La flauta, don Miguel Gasca. Lateral por izquierda. Me agarraste. Pariendo chayotes, a huevo. Don Miguel pensó que le iba a dejar nomás la del DT para poner a su hijo, ¿no? No, o sea. Lateral por izquierda. Lateral por izquierda. La única restricción es que haya vestido la playera del Tierra Caliente, ¿eh? En cualquier temporada. La única restricción es que haya vestido la playera del Tierra Caliente. Sí, claro. Ya sea esta temporada, las pasadas, en alguna otra categoría. Realmente, el calcito jugaba por el derecho, por el izquierdo. Usted lo puede poner donde usted quiera. ¡Usted aquí manda! Pues yo me voy por mi calcito. ¡Jalisco! Usted jugaba por los dos perfiles, sí, pero... Más por el derecho, pero también por el izquierdo. Pues es... Era un... Va. El Jalisco, entonces, sería... Para mí el Jalisco sería... Jalisco sería lateral por izquierda. Central, sobrando. Profesor Alejandro Leiva. Rovido. ¡Qué fácil es el Jalisco! ¡Está bueno, está bueno! Pues yo dije, ¿ah? Central, marcando Chino Cumbias. Yo creo que sería... Shaggy. ¿Shaggy? Sí, está Shaggy. Ok, volante por derecha, cabrito. Por lo que tiene la institución y que siempre... Creo que es uno de los que porta la playera con mucho orgullo desde hace mucho. Benny. Benny. Va. Benny. Ok. Volante por izquierda. Doctor Zeus. Mira, van a faltar muchos. La van a faltar muchos, pero sí quiero mencionar a alguien que también cortó muy chingón la playera. Fue la pinche Parca, el Abner, que para mí, tanto como lateral por izquierda y volanteando por izquierda, Zurdito Natural Nato, que te entrega todo en la lucha. Abner, sería tu volante por izquierda, va. Con tensión. Sí, sí. El cinco, el perro de presa, el recuperador, el escudo. Profesor Alejandro Leiva. Hijo de este... ¡Aaah! 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 No, pongo al pinche cumbias, pero es que también es el canijo de Comino o Dani, o no. A Dani yo lo aviento más para adelante, o sea, yo, yo, o sea, Dani es Dani. Yo le di la posición de cinco, de perro de presa, de recuperador. Dani es más interior. De escudo. Pero de contención, contención. Escudo. Es que está madre, es que está Comino, cabrón, está chino, está... ¿Qué? ¿Talón? 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 ¿Talquedy, güey? No, 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 me la jugo con este puñete. ¡Se la juega con él! Gracias, gracias. Aunque me falló en una, güey. Él sabe qué partido me falló. Este falla en todos, no nomás en uno. Ok, entonces chino cumbia sería tu cinco. Eh, contención. El 10, el que reparte, el talento. Doctor Zeus. No, esa no se la quitas a Dani, güey. Dije, doctor Zeus, profesor Alejandro Leiva. Mamá, oye, cabrón, se no se la pone, güey. Es que, la neta... No, yo dije, doctor Zeus. Está muy cabrón, te puedo mencionar varios, pero pues vamos por Dani Negro, puede ser. Dani López, va. Les quedan sus dos nueve, sus dos killers, sus dos matones del área. ¿Quién sería tu primer nueve? Julián. Yo me la jugaría con el loco Goku. Con el loco Goku. Con Goku. Sería tu primer nueve, güey. ¿Quién sería tu segundo nueve, cabrito? Valde Espino. Valde. Fíjense que yo la verdad no lo conocía. No tenía el gusto de conocerlo. Me refiero a... No lo había... No recuerdo haberlo enfrentado hasta hace algunos partidos. Y cuando lo vi, que lo iba a enfrentar, lo vi delgadito, o sea, no muy alto. Yo tengo buen juego aéreo. Y cuando lo vi, dije, este güey me lo va a tra... Pero me lo va a tragar. No seas mamón con ese güey, cabrón. Oye, güey, brinca un putero, pero aparte remata, o sea, tiene un pinche resorte. Es valiente. Pero pasado de lanza, neta. Las tres veces que fui a competir con él, las tres me chingó y me sacó un pedazo así y dije, ¿qué onda con este güey, cabrón? Y aparte, pues hizo el gol del... Prácticamente del sello, ¿no? Fue un golazo, nada más que de Saluzabalde. Se agrandó, no quiso venir. Su pedo, ¿verdad? Aquí pudo haber estado presumiendo su talento. No quiso el vato, está bien. Entonces, Valde sería el segundo nueve. Está bueno. ¿Quién sería? Juta. ¿Quién sería su...? Voy a hacer algo que nunca he hecho en ningún programa, pero vamos a poner capitán y subcapitán. Sí. Y se los voy a dejar aquí a las cabezas del equipo. ¿Quién sería tu capitán y por qué? Roger. Roger. ¿Por qué? Porque tienes otro entrenador adentro de la cancha. Siempre a veces uno como entrenador, llámese lo profesional o lo amateur, quieres tener a alguien que tenga una idea puntual de lo que tú buscas del equipo. Y él muchas veces, cuando yo les doy la charla antes del partido, luego él todavía se toma otros cinco, diez segundos o un ratito para platicar con ellos. Antes, después, la mía es la pre-charla y la de él la charla. Y ahí ya como que el jugador lo siente como un poquito más dentro, más íntimo en el grupo del... Saludos a Roger, que no vino a estar aquí con nosotros, pero que la semana que entra estará aquí para que lo vean al buen Roger. ¿O no, Chemi? A huevo. Subcapitán, nunca lo hemos hecho, doctor, pero si yo le dejo nomás la capitanía que la decida el DT, no quiero que usted se ponga celoso. No, no. Subcapitán, ¿quién sería el subcapitán si no está Roger? Creo que... No, no le pongo celoso, creo que... ¿De los once que están aquí, eh? De los once del equipo, la verdad, de los que mencionaron, creo que tienen la capacidad para llevar el café de capitán. No creo, el chino... Sí. Sí lo llevó, lo llevó. ¿De qué va a andar llevando? Llevó Pineda, todo y todo. ¿Qué pasa si a Roger le llegué aquí? Bueno, yo creo que el otro que marca con experiencia y todo, yo creo que sí tendría que llevar el café de Chagui. 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 O sea, en caso de no estar Roger, sería Chagui a petición del presidente. Chagui. Chagui. Sí, sí. Va. No puede ser un once ideal si no tenemos un director técnico ideal y un presidente ideal. Y esta la voy a poner todavía más fácil. A ver si se actúa. ¿Quién sería tu director técnico ideal? La flauta. Aquí me voy a tomar el... ¿Qué es? Me voy a tomar el... El de poner... La propiedad no miera. La propiedad de poner... Director técnico y auxiliar técnico. No se la quiere matar nada. No se la quiere matar nada. Y viceversa. O sea, los dos que voy a poner... Director técnico, auxiliar técnico... Director técnico, auxiliar técnico. ¿Quién es su director técnico y su auxiliar técnico? Alejandro Leiva y Robo Coach. Pero... Ok. ¿Pero quién es el director técnico? Robo Coach. Robo Coach sería su director técnico. No, 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 no. Está en todo su... Y entonces, Alejandro Leiva sería el... El auxiliar técnico. ¿Quién sería el presidente ideal? Zeus Junior, el heredero. ¿Quién sería el presidente ideal? Está... Para mí, pues, sería... Sería mi papá. Aunque gracias a... O sea, como él lo menciona, él no fundó el club. Es gracias al Inge Agustín. Pero creo que... Que este señor que está aquí ha logrado juntar algo que... Creo que nadie... No lo va a poder juntar en la clase de jugadores. Que tiene... En la liga municipal. Entonces, tú dejas a tu papá de presi solo. Sí, definitivamente. Pues así como lo están viendo, así queda... El once histórico ideal del Tierra Caliente. Hecho por los campeones que están aquí. Parte del equipo campeón del Tierra Caliente. Ellos lo pusieron. Este... Y así queda. Antes de pasar a darles un último... Unas últimas palabras. Este... Me gustaría... Por supuesto... De parte de... La producción de Don Mooney. Por supuesto. Del buen Chemi. De Aros. De toda la banda que hacemos Don Mooney. Y antes de... De cerrar el programa. De parte de Don Mooney. Y de parte de... La banda de FH5. Que... Tuvo el detalle. La banda de FH5. Me habló. Y me dijo... Oye Alcon. Sé que vas a tener a la banda del Tierra Caliente allá. Sé que vas a tener un programa con ellos. Sí, así es. Este... Oye. Pues la verdad es que nosotros también queremos ser parte. De... Darles de algún... Algún detalle. Queremos hacer algo contigo. Queremos reconocerlo. De parte de nosotros. Y la nueva marca deportiva. FH5. Pues... Se puso a platicar con la producción de Don Mooney. Y... Les hizo este detalle. Chemi. Repito. De parte de toda la banda que hacemos Don Mooney. Y... De parte de la nueva marca deportiva. FH5. Es un detalle para ustedes. De parte de nosotros y de FH5. Y se los leo. Don Mooney. Futboleando con los cracks. Y... FH5. Otorgan el siguiente reconocimiento. Al equipo Tierra Caliente FC. Por la obtención del título de liga. En la categoría primera especial. De la liga municipal de fútbol Morelia. Con fecha del 28 de junio del 2023. En... Morelia, Michoacán. Aquí está. Y... Felicidades. Por la obtención de ese título. Gracias. Gracias. Gracias a... Gracias a FH5. Por este regalo. Pido... Algo que tengo que decir. Bueno, pues... Gracias a FH5. Por... Tomarse... Este detalle para el equipo. Para el club. Va... Para mucha gente. Es... Reiterativo el nombre. Para el Inge Agustín. Donde quiere que esté. Con un fuerte abrazo. Porque... Sabe que se le estima y se le quiere mucho. Para todos los que han conformado el equipo. Para las personas que inclusive están en el cielo. Como el Piolo. Para Rodo Coix. Donde usted ya sabe que se le quiere y se le ama mucho. Y para todo este equipo y toda esta banda. Y en especial también gracias a ti por... Por creer en el fútbol moreliano. El fútbol michoacano. Y por seguir aportando todo esto para estos chavos. Que cada ocho días haces entrevistas para ellos. Y... Y agradecértelo la verdad que... Y todo mi respeto para ti. Ya te lo dije un día. Dentro de la cancha podremos ser rivales. Pero por fuera de la cancha eso cambia. Y como le dije en la entrevista. El fútbol... Es un deporte. Y como lo dije ese día. Arriba Tierra Caliente. Y también arriba la Universidad Michoacana. Por el ritmo de igual que nos tocó. Eso. Todo lo que se queda dentro de la cancha es fútbol. Y ahí se va a quedar. Y afuera. Soy el Doc. Es el Halcón. Es el Profe Leiva. Es el Julián. Es el pinche Cabrito. El chino Cumbias. Don Miguel que nunca le ha dicho nada. Todos. El fútbol se queda ahí afuera. Somos amigos. Para siempre y para toda la vida. Y cuando ocupen algo de mí. Con mucho corazón voy a estar al pendiente. Gracias. Por esto que nos haces sentir muy bien. Alejandro. Algo que le quieras decir a toda la banda de Dormuni. Mira. Primero. Tengo que agradecer a mi familia. Que me da el espacio de ir los domingos a compartir con el Doc. Con estos amigos. De darme el espacio. A Marta mi esposa. A Mariferi. A Lupita. Y a Alejandro mi niño. Que me dan ese espacio hasta las 12. De que no se los doy a ellos. Para estar en esta grande y hermosa locura que es el fútbol. Y después a estos jugadores que han conformado. Que me han llenado. Que me han enseñado. A un doctor que me siembra otra vez la semilla de la pureza real de lo que es el fútbol. Creerme que el fútbol a nivel profesional es otra situación. Son cuestiones muy complejas. Muy difíciles. Y que a veces uno llega con estas semillas para tratar de germinar en alguna situación. Y a veces muchas veces no se puede. Pero esto. Esto netamente. Pontualmente es fútbol. Y esperemos que como en esta ocasión. Triunfó el fútbol de la manera más natural y más sana. Créanme lo que les digo. Las intenciones de Tierra Caliente. Pontualmente del doctor. Siempre es tratar de tener un digno rival dentro de la cancha. No son otras cosas. Don Miguel. Yo. Mi agradecimiento. Siempre se lo es. Terminé al doctor. Una ocasión que estábamos jugando. En resinas. Me acerqué. Y le dije que muchas gracias por todo. El apoyo que le dio a Rodo. La confianza. Fue cuando Rodo se fue a Cusco. Entonces si no hubiese sido. Primero por el ingeniero Agustín. Y todo el apoyo. Se lo agradezco de corazón doctor. Fue porque ustedes hicieron a Rodo. Ustedes lo apoyaron. La casa paterna. Operamos también. Pero si no hubiese sido por ustedes. Rodo no estuviera en el lugar que ahorita anda. Y si tú recuerdas Alfon. Cuando hiciste la entrevista con el doctor. Y con Rodo. Que dijo que él iba a pelear. Por llegar a primera división. Entonces para mí es un gran orgullo. Créeme lo que. Saber. Que las metas de Rodo. Están cumpliéndose. Pero si no. Soy repetitivo. Si no fuese por el doctor. Y por el ingeniero. Y el apoyo que tuvo también mucho con Leiva. Y todos ustedes como jugadores. Que estuvieron junto con él. Entonces. Rodo no estuviese. Donde anda ahorita. Y el agradecimiento es para todos ustedes. Y para todo el Tierra Caliente. El robado. Que lo apoyaron mucho. Saludos a Rodo Cops. Reiteramos. Julián. Cabrito. Heredero. Este. Chino Cumbias. Québrala. Québrala. Algo. Algo que quieran decirle a la banda de Don Muni. No. Pues que nada. Gracias por la invitación. Y por el reconocimiento. Gracias al equipo Balcon. Se traen agradeciendo. Pues más que nada. A la familia. Que siempre nos apoyan. Y también aquí. Al Doc. Al Profe Leiva. Que al Gabrito. A todos. Que nos permite. Juntarnos. La calidad de jugadores. Pero más que nada. De personas. En el equipo. Y que se juntó. Un buen club. Y más que nada. Una buena familia. Aquí dentro de Tierra Caliente. Y que no dejen de apoyar. Lo que es la liga. Y. Pues a seguirle. Lo cual. Lo queriendo. Puede ser buenas. Cabrito. Zeus. Yo. Agradecer. Antes que nada. Como. Siempre a mi madre. Sin ella. Yo creo que. No estaría donde estoy. No tendría. Lo que tengo. Los valores. Los principios. Y después. Obviamente. Agradecerle al doctor. Y a todos los muchachos. A mi sangre. A la familia. A todos. Y. Sin dejar a ninguno afuera. Porque. Creo que hemos conformado una gran familia en el equipo. Y cada domingo. Tras domingo. Buscamos ser siempre el equipo competitivo. Que el día de hoy somos. Y. Y no dejar. De en vano. Siempre. Que aparte de nosotros. De estar de este lado. Siempre somos sus amigos. Y pues agradecerte a ti. Y a todos. Por brindar este espacio. Al equipo. Al doctor. Y a. FH5. Que nos hace el honor. De regalarnos este reconocimiento. Y pues se siente bien bonito. Ser parte de esta familia. Y un día. Se lo dije al doctor. Soy de Tierra Caliente. Y de día. Si me voy. Y vuelvo a regresar. Siempre seré a Tierra Caliente. Chingón. Heredero. Pues. Agradecerte por el espacio. Al con. Que. Que la gente conozca un poco más. De lo que fue este torneo. Y nos hablaron muchas cosas. Porque como tú le decías. Ser hijo de una persona. Tan apasionada y loca. Por el fútbol. Ven muchas cosas. Hace unos meses. Por un estrés de un partido. Contra el CRT. Que no le salieron las cosas. Me hablan en la noche. Que se quiso infartar. Que estaba hospitalizado. Y son cosas difíciles. Que tal vez no saben. Y. Hay mucha gente que lo critica. Que lo. Que lo envidia. Por lo que ha logrado. Por lo que ha hecho. Pero no saben en realidad. Todo lo que. Lo que hay detrás. Hay muchísimas cosas por detrás. Esfuerzo. Trabajo. Que salgamos un domingo. Que ya el partido. Que si se ganó. Pero no jugaron bien. Y que no habla. Está callado. Que ya le hablo al profe. Para regañarlo. Que ya le hablo al cabrito. Para regañarlo. Son cosas. Son cosas difíciles. Pero pues agradecerte. Por el espacio. Por el espacio. Y pues. Agradecerle al viejo. Porque pues. Si no se hubiera inculcado. O me hubiera inculcado. Tanto fútbol. Pues creo que. Pues que no estaríamos acá. Ninguno de nosotros. A huevo. Chino cumbias. Claro. Bueno. Pues ya. Agradecerte a ti. Alco. En el espacio. En el programa. A mí si quieres. Bésame la mano. Un manazo. Es lo que te voy a dar. Perdón. Disculpe. No pasa nada. Este. Pero frente a ellos. Saludos a Chango. Agradecer a todos. Los ya mencionados. Y sobre todo. Una parte. Muy importante. Y fundamental. Que es. La porra. La gente de las cuartas. La gente que nos ve desde Terracaliente. Las familias. De todos. Y cada uno de nosotros. Que van a uno. Van a todos los partidos. A los que sean. Pero si. Agradecer a ellos. Que a fin de cuentas. También es parte del. Del triunfo. Porque sin el apoyo. Sin la motivación. No podemos. Este. Desempeñarnos también al 100%. Dentro de la cancha. Sí. Pues. Quiero agregar algo rapidito. Porque. No quiero que nadie quede afuera. Me agradezco a. A. Principalmente a Dios. Se me pasó. Y quiero agradecer. A todas las personas. Que. Que son de Huetamo. Que. Llevan dos años con nosotros. Participando en cuartas. Y que el año pasado. Sacaron la cara por nosotros. Siendo campeones. Y agradecer. La verdad. A cada una de las categorías. Como la cuarta. La primera. La primera especial. Y. A todos en general. No quiero. Personalizar. Pero gracias a todos los chavos. De las tres categorías. Que conforman. Tierra Caliente. Y esto es de todas las categorías. No es nada más. De la primera especial. Gracias por todo. Cabrones. Halcón. Última palabra. Porque si no me va a chingar. Mi vieja. Pero. Ay. Si yo no me meto. No me meto. Mieguita. Muchas gracias. Porque todos los domingos. Tú eres la que me dices. A qué horas te vas a tu fútbol. Entonces. Ya sabes. Que te quiero mucho. Por hija. Te sacrificas tú. Por ir al negocio. Y. Yo te lo agradezco mucho. Y mira. Aquí estamos. Gracias viejita. Por. Esa oportunidad. Que me das. Pues ya lo escucharon. Lo escucharon. De la banda. Del Tierra Caliente. Del equipo campeón. De la liga municipal. 2022. 2023. En su campeonato de liga. Y lo escucharon aquí. En Don Mooney. Futboleando con los cracks. Cracks. No quiero despedir este programa. Sin antes recordarles. Que nos sigan en todas las redes sociales. Aquí están apareciendo abajo. Que se suscriban en YouTube. Y que activen su campanita. Recuerden. Que para que Don Mooney siga activo. Pues nos tienen que seguir en redes sociales. Y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales. Agradecerle a Mariscón Natán. A Cristian García Oto Don. Llamas por eventos deportivos. Y a todo fútbol morir. Muchas gracias a todos. Por traernos como siempre un programa más. También agradecerle a las micheladas. La esquina de Michelarte. Por habernos recibido aquí. En este programa. Muchas gracias a Alejandro Leiva. Que nos permitió estar aquí. Y la historia. Del Tierra Caliente campeón. Aquí. En Don Mooney. Futboleando con los cracks. El Tierra Caliente campeón. Siempre te voy a dejar. Si no te importa la policía. Basta hasta los días.